Estás escuchando la Escuela del Aire Bienvenidos y bienvenidas al programa la Escuela del Aire, un espacio promovido por el Ministerio de Educación en alianza con las direcciones y gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. Muchos de nuestros oyentes son bilingües porque hablan además del castellano, una lengua originaria y en varios casos muchas otras lenguas originarias. Tener un cerebro bilingüe es ser capaz de hablar y comprender dos o más idiomas con fluidez. Esto conlleva a una serie de beneficios cognitivos, sociales y culturales como mejoras en la memoria, la atención selectiva y la resolución de problemas. El proceso constante de alternar entre dos idiomas fomenta la flexibilidad mental. Para conocer más sobre este tema estamos con el coordinador de lenguas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Oscar Chávez González, a quien damos la bienvenida y con quien vamos a hablar sobre este tema, pero él además tiene como lengua materna el quechua y además habla castellano. Bienvenido a la Escuela del Aire, estimado Oscar. ¿A qué edad aprendió el castellano y qué cambios notó desde entonces? ¿Qué tal? Un saludo cordial a cada uno de los que escuchan este programa. Efectivamente yo soy quechua hablante, mi lengua materna es quechua y aprendí el castellano recién a partir de los ocho años, porque hasta los ocho años entonces era monolingüe prácticamente quechua hablante y cuando fui a la escuela he tenido varios inconvenientes en poder entender la clase que dictaba el profesor, porque lo hacía en castellano. Yo prácticamente no lo entendía absolutamente nada, solo veía al profesor en la pizarra explicando, hablando, moviendo los labios, la boca. Yo no lo explicaba hasta que poco a poco, por el mismo contacto en el barrio, porque me alojé de unos parientes, fui aprendiendo y resulta que estaríamos como dos semanas o tres semanas en la escuela, en la ciudad, en Abancay. Fui a la mañana temprano, como siempre llegué a la escuela y no encontré a ninguno de mis compañeros en el aula. Y entonces me preguntó, ¿qué ha pasado? Y buscándolos no los encontraba y salía hacia la puerta principal. Y ahí veo un compañerito mío con su mochila, con sus cosas, ¿no?, como para irse de paseo. Y entonces le pregunté, ¿qué había pasado? Porque él sí era un paisano que era bilingüe. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿Acaso no sabías? Anoche el profesor dijo que nosotros íbamos de paseo. Ayer el profesor dijo que íbamos de paseo ahora. Entonces yo no le había entendido en absoluto al profesor. Entonces he tenido esa serie de inconvenientes y qué lindo hubiera sido que, en mi caso, hubiese estado en una escuela bilingüe donde me hubiesen enseñado castellano con metodología de segunda lengua, con materiales, ¿no?, con un profesor preparado, lo que más o menos apostamos ahora. Y posteriormente, con el esfuerzo, digamos, personal, fui aprendiendo más el castellano, en la vida académica mejor, pero aún me quedan los rasgos del sustrato quechua cuando yo hablo castellano. Creo que nunca lo voy a superar, pero aún así me defiendo y ahora puedo decir que soy, digamos, este bilingüe, ¿no? Hablar con fluidez estas dos lenguas, ¿siente que ha mejorado su capacidad cerebral, cognitiva, el pensamiento, la resolución de problemas? Sí, de hecho, porque en contextos bilingües, ser bilingüe te ayuda muchísimo, porque vas a comunicarte con personas en una y otra lengua, porque estás en un ámbito donde las personas usan las lenguas. El bilingüismo es ese acto de usar no tanto las lenguas, sino se llaman repertorios de ambas lenguas, donde tú puedes echar mano de cualquier repertorio en una u otra lengua. Inmediatamente estás hablando, en castellano puedes usar quechua, ¿por qué? Porque la gente es bilingüe, te entiende también, ¿no? Ahora, si estás en contexto más quechua hablante o más de lengua originaria, igualmente puedes hablar más en la lengua originaria y si te encuentras con otra persona que no habla la lengua originaria y que habla castellano, también puedes. Esa ventaja tiene, es más, investigaciones psicolingüísticas y lingüísticas han demostrado que la persona bilingüe, o sea, bien bilingüe, tiene ventajas, mejores ventajas en el desarrollo intelectual que una persona monolingua, que habla una sola lengua. Eso es importante saberlo. Hay investigaciones, hay evidencias en ese sentido de lingüistas de prestigio internacional, sobre todo en Estados Unidos, que han llegado a esa conclusión. Sin embargo, si alguien no domina bien ni la una ni la otra lengua, más bien podría ser un efecto contrario. O sea, pueden tener consecuencias en ese sentido psicológicas y también cognitivas. La idea es que el bilingüe, que domina, que sabe las dos lenguas y el proceso es en las dos, entonces ayuda como ventaja positiva en ese proceso. Es importante decirlo eso, ¿no? ¿Cómo ve la situación del bilingüismo en la actualidad? Mira, a diferencia de años, digamos, de 50, 40 años, 30 años, donde había un panorama más monolingüe en lenguas originarias, o sea, ahí habían personas mucho más hablantes de lenguas originarias, niños también, estudiantes también. Ahora, actualmente, por varias causas, televisión, medios de comunicación, la tecnología, celulares, radio, luz, electricidad, todo eso ha hecho que el bilingüismo se masifique. O sea, ya vamos a encontrar muy pocas, digamos, muy pocas poblaciones que solo hablan la lengua originaria. Hablan castellano los niños, los jóvenes también están hablando el castellano, además de la lengua originaria. Por tanto, el bilingüismo se está masificando en estos tiempos, en estos años. Y eso está muy bien, porque necesitamos comunicarnos más de una lengua. Sin embargo, lo peligroso es que el bilingüismo simplemente se está constituyendo en una etapa transitoria. Se está dejando la lengua originaria para pasarse solo más adelante y exclusivamente al castellano. Por eso que muchos niños jóvenes también ya no están hablando la lengua que hechua entiende, ¿no? Por otro lado, hay un panorama, digamos, de bilingües. Hay bilingües y bilingües. Hay bilingües que dominan muy bien ambas lenguas, pero también hay bilingües que solamente entienden y no hablan. Entonces, hay este margen y no podemos discriminar a ningún bilingüe. Ni aquel que solamente entiende, no hablo, habla muy poquito. A veces discriminamos, ah, que no hablas. No, tenemos que potenciarlo más bien, posibilitar que estos finalmente puedan seguir desarrollando y aprendiendo. Entonces, hoy tenemos ese panorama y las estrategias del docente, de hecho, también tienen que variar, tienen que cambiar. En ese sentido, Oscar, ¿qué le recomendaría a los docentes AIB para promover un bilingüismo dinámico en la lengua originaria y castellano desde la escuela? Efectivamente, tú lo has dicho, el bilingüismo ahora es eso, es dinámico. No hay que separar las dos lenguas primero, solo en castellano, después solo en quechua o solo en aibara. No, el bilingüismo es dinámico, puedes alternar las lenguas. Y eso es lo que hay que hacer con los estudiantes, colegas profesores, estimados docentes, bilingües. Tenemos que reconocer la realidad que está pasando, por tanto, nuestra estrategia, nuestras didácticas tienen que adecuarse también. O sea, tranquilamente un profesor puede empezar, si los niños son bilingües puede empezar, porque a veces ni sabes cuál es su lengua materna, finalmente. Pero puedes empezar con la lectura, con la escritura en castellano y luego en quechua o viceversa o simultáneamente. No hay ningún problema porque son bilingües y los niños distinguen claramente una lengua de otra lengua, porque están creciendo en un contexto bilingüe. Entonces, nuestras estrategias metodológicas tienen que ir adecuándose. Hay docentes que, por ejemplo, preparan su PPT en quechua y lo explican en castellano. O viceversa, preparan en quechua y lo explican en castellano. Pero no preparan en quechua, claro, lo explican en castellano. O viceversa, entonces, tú puedes alternar las lenguas sin temor, sin miedo. Lo importante es que las dos lenguas estén en funcionamiento, estén en uso y podamos tener niños, efectivamente, bilingües. No necesariamente separar tajantemente. En la clase de quechua, prohibido utilizar castellano. En la clase de castellano, prohibido utilizar quechua. Yo creo que no. Tenemos que ir avanzando en ese sentido y que la propia realidad que nos dice que el bilingüismo se está masificando, tenemos que aprovecharlo para también sacar a estudiantes que sean muy buenos bilingües. Bien, muchas gracias, Óscar Chávez, Coordinador de Lenguas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Esto fue todo en el programa de hoy de la Escuela del Aire. Volvemos a estudio. Estás escuchando la Escuela del Aire. Ministerio de Educación. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.